Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezra? Oye, pues ahorita que las librerías las tenemos cerradas, la única que está funcionando es la que tú llevas, la librería virtual. Cierta. ¿Cómo les ha ido? Pues mira, efectivamente se ha acercado más gente, ha crecido la demanda, gente que está experimentando también con nuevo formato, como es el libro electrónico, y vendiendo, nos están pidiendo bastante material. ¿En nuestra librería virtual qué podemos encontrar? ¿Solo libros del fondo? ¿Solo libros electrónicos? ¿O qué es lo que hay ahí? Mira, en el libro impreso podemos encontrar libros del fondo y otros fondos editoriales. En el libro electrónico de momento nada más tenemos puros libros del fondo, que de cualquier forma llegan a 2.400 actualmente, o sea que tenemos un buen número de libros electrónicos. Bastante. Ok. Bueno, mira, para que nuestros amigos conozcan la página y la tienda virtual, ¿qué tal si me ayudas a comprar un par de libros? Entonces yo ahorita ya estoy aquí en fondodecultureeconomica.com, ahí todavía no he llegado a la tienda virtual, ¿verdad? No, efectivamente. La tienda virtual accedes ya sea por directamente elfondodelinea.com, esa es la URL de la librería virtual. Ok. Es una página aparte. Ajá. Ok. Ok. Ya entré. Entonces, ahí en la página principal, yo ya empiezo a agarrar mis libros, a comprar los que quiero, ¿o cómo le hago? Sí, mira, aquí tú puedes ir seleccionando, si quieres seleccionar algún libro de tu interés, y nada más lo pones a agregar al carrito. Ajá. A ver, voy a comprar, déjame encontrar uno. La antología de poesía de Pessoa, y ya, le pongo agregar al carrito. Agregar al carrito. Ok. Entonces, bueno, ya tienes este agregado, si gustas vas a pagar, ya vas directamente a pagar artículo. Ajá. Entonces, aquí te va a enviar a una imagen, en donde dice, ya sea iniciar sesión o registrarse, a ver si se puede ver. En tu caso, si es la primera vez que llegas a la librería virtual, te registras. Básicamente, es dar un correo electrónico y una dirección de envío. Ok. Vamos a, déjame, lo voy a terminar. Ya, súper fácil de ingresar. Muy bien. Entonces, ya puedo ir a pagar artículos, ¿no? Ya, pagar artículos, y me dice que no tengo una dirección de envío, entonces, supongo que, bueno, ya le pongo mi dirección. Ajá. Ajá. Sí, porque en este caso, como estamos comprando un libro físico, se requiere, efectivamente. Ya está mi dirección. Ajá. Ya, entonces, ya nada más le pongo enviar a esta dirección. Ajá. Pongo mi forma de pago y eso sería todo. ¿O qué más? Exactamente. Aquí nada más te va a llegar un correo, al correo que diste de alta en tu cuenta, indicándote que se está surtiendo el pedido. ¿Qué significa esto? Que estamos nada más corroborando que efectivamente hay existencia física en nuestro almacén librería. Ok. ¿Y cuánto tiempo se tarda más o menos en llegar a un libro? Mira, un libro, estamos en Ciudad de México, área metropolitana, entre 24, máximo 48 horas. Y ya unos, los estados más alejados del centro, en este caso aquí, se recoge el material en Ciudad de México, hasta 72 horas. Bueno, ahora, por ejemplo, ya escogí un libro electrónico. ¿Cuál sería el proceso? Mira, en el libro electrónico, muy bien, ya le diste clic. Entonces, aquí nada más hay una, vamos a decir que es una especie de prerequisito, la aplicación de lectura, que se llama Adobe Digital Editions. Ajá. Debes tenerla previamente descargada o descargada después. Es una aplicación gratuita. Ok. Que ya sea, la puedes encontrar en Play Store o en App Store, dependiendo de tu sistema operativo. Ok, lo puedo tener tanto en la computadora como en el teléfono o una tablet. Sí, mira, en este caso, es un proveedor que se llama Adobe. Si tú te das de alta con él y tienes una cuenta en Adobe, puedes descargar el libro hasta en seis dispositivos. Ya sea tu PC, etcétera, ¿no? Tu iPad, tu móvil, hasta en seis. Pero esto siempre, debes crear una cuenta con Adobe, que es la Adobe Digital Editions, es la aplicación de lectura. Ok. Bueno, Gabriel, entonces, la tienda está funcionando, la tienda funciona 24 horas, ¿no? Y hay ese proceso en donde nos van a confirmar si existe el libro rústico y si no, es este proceso en donde la misma página nos va guiando de cómo comprar un libro y descargarlo y cómo leerlo, ¿no? Exactamente. Sí, como pudiste corroborar, Ezra, es fácil, es amigable. Y sí, efectivamente, se reciben pedidos, como bien indicas, las 24 horas. Ya el surtido es en un horario, vamos a decirlo, de oficina tradicional en el que les confirmamos la existencia. Aproximadamente, ¿cuánto cuesta que me manden un libro a mi casa aquí en la Ciudad de México? Mira, aquí está en 110, 114, dependiendo la distancia, la periferia de la Ciudad de México. Igual los estados circunvencidos, más o menos es ese monto. Nos empezamos a alejar un poco, vamos a ver, 120 y tantos, 130 y tantos, vamos a decir que es como una especie de tope. Pues excelente, Gabriel. Creo que quedó claro, ¿no? Igual las preguntas, vamos a pedirle a todas las personas que nos están viendo que, por favor, nos manden preguntas aquí a la transmisión que se está haciendo en YouTube o a las cuentas de Twitter y de Facebook. Si siguen teniendo preguntas de cómo funciona la tienda en línea y nos podamos conectar en otro momento, ¿te parece? Cuando gusten. Seguimos dando servicio y aquí lo esperamos con gusto. Excelente. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.